¡Hola Calamarcetes! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a los resultados del Splatfest. Los hemos subido, lo vamos a subir un poquito más tarde porque estábamos en directo con Donkey Kong y bueno, ya lo subimos. Pedimos a nadie en el directo que nos lo contaran y ¿cumplieron o no? Sí, bueno, hubo uno que iba diciendo, ganó el equipo a Leo, pero no participan en este Splatfest. Así que, venga, vamos a ver los resultados. Surprise, surprise. Nosotros íbamos con el equipo de Donatello. Y ayer, aunque gané casi todo, ¿vale? Con el Leonardo también me lo van a hacer casi todo. Tuvimos un pequeño problemilla, sobre todo en las primeras partidas porque iba ganando y me caía. Se nos fue la luz y se arregló. Al final se nos fue la luz y se arregló. Ahí está, Miki y Doni versus... a ver, votos. A ver, votos. Yo creo que por votos gana Doni. Yo creo que por votos gana Miki. Miki. Hola, pues Miki ha ganado por votos. Madre mía, pues sí. Vale. Y yo creo que las individuales no lo sé, pero las del grupo las gana Doni. A ver, victorias. No sé si ganan a Doni, eh. Y es que había una conspiración de Perla porque toda vez que ganaba, me caía. Cuando perdía, no. Pero cuando ganaba, me caía. Era una conspiración de Perla. ¡Oh! ¡Ha ganado Doni! 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 ¡Eh! ¿Cómo que...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, a ver. ¡Paula aquí ha ganado Doni! Muy bien jugado a... Sí, sí. Muy bien jugado a los de... Los de Mikey, eh. Muy bien. Pero... Cristina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está. No lo puedo creer. ¿Quién iba a decirlo? ¡Na, na, 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 na! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vas a poner? Que Marina siempre está perdiendo. Ya le vas a poner el título, ¿no? ¡Que es un agafe! Vamos a poner el título. ¡Na, na, 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 na! No decimos quién gana el título, pues lo pones... ¡Na, na, 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 na! Bueno, pues ahí. ¡Chem, chem! ¡Tadam! Es que... Vamos a celebrarlo con un batido. Normalmente, cuando gana uno por votos, es complicado que gane también por partidas. Porque suele ser más fácil encontrar contrincantes para el otro. Esto merece una celebración. Vamos a por un batido de Oreo. Por un batido de Oreo. Si tenemos ahí... De esto. De chocolate. ¿Cómo se llama? Brownie. Es bueno. Bueno, pues eso. Bueno, chicos. Esto es el resultado. Qué fácil es convencerme, ¿eh? Vale. Este es el resultado. Pero es que esta semana tendremos unos horarios fijos a la semana para jugar a Splatoon, a Ars, Mario Kart. Haremos solamente... Son horarios de directos para jugar solamente, exclusivamente con vosotros a través del Discord. ¿Vale? El que tenga Discord, el que no, no. A ver. Esta semana al igual se publica, pero se vendrá la siguiente semana. Exacto. Vale. Y a partir de ahora en el canal tendré esos horarios de esos directos en exclusivo. Los otros directos son... ¡SORPRESA SURPRISE! Hoy te levantas y... ¡HOMBRE! Si hay directo, pues bien. Y si no, pues nada. Lo que pasa es que me dormí esta mañana y no pude acabar de... No pude acabar de hacer los supermodos. 16 supermodos. Es que, bueno, te dan 24, ¿no? Sí. Bueno, pues eso. Que nada, chicos. Que muchísimas gracias. Es como una niña. Es como una niña. Es como una niña. Es como una niña. Me ha salido el alma. Yo me voy ahí un momentito y te dejo a Cristina que se desfila. Aunque estás un poquito muy... Así. Ven. ¡Adiós! Pues nada, chicos. Que por fin una que ganamos porque de verdad Marina siempre las está perdiendo todas. Es un agafe. Es la conspiración de Perla. Así que, chicos. Felicidades a los dos equipos. Felicidades a los ganadores. Gracias por vernos. Y os vemos en próximos vídeos. ¡Adiós!